Escúchala, báilala, básala La cumbia Cholula Miguel Martínez es otro rollo Venga la cumbia, la cumbia Cholula El más sabroso Escúchala, báilala Venga la cumbia Ahí Suelta Y que suelta Oye la cumbia Cholula Vamos a ver Vamos a ver La cumbia Cholula Suena dice Cumbia 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 Pablo, Jorge, Pati, Ojos, Yayo, Perico, Yoche, en Internacional, Tadeo, hoy y siempre. Amo, Bellino, Guanzalada, Samuel, llegaste a Tierra Sagrada, para Copilla, para Copil, para Uri, el Cotorro, para Copil, Gacendero, el Malilla, el Chino, en el Distrito Federal. Miguel Martínez, eso. Evangelito, Jorjito, Pascualito, la gente de Coronajo, siempre adicta el Miguelón, desde Fuerza, el más sabroso. Se solide su gusto, una pasión, la sangre del corazón, los chamacos de Molinito, Santa Cruz, una gran estación para el Yus, el Domate, el Pollo, el Ibi, Aldo Mata, Cuba, Marca Calas, David, DJ Juárez, siempre contigo. Miguel Martínez, vamos a ver la Tizzi. Bananeo y Karen, pequeños 3-12, Santibón y Flamón. Báinala sabroso, báinala. Todos los escenarios del sabor, para el Cherokee de la popular, el Muñeco, el Sabor Patti, el Pequeño Chino, Banda Rocino, Pantera y Baby, la hermosa Bambi, Paume Botegger, Uba Yeye Néstor Dani, el Cromo, el Sabor Jansi, Ruido de Seis y Jujo, Miguel Martínez, el Tupo, todos los escenarios, para Bernadita Ferrada de Puebla, Pibes, señor cara de papa, esta noche para Angelito Jorgito, la gente del Coronel, para Nijis de las niñas, los Killer, para el buen Tino Ávila, los Pimpompes, Gordesiano del Hooper, Flacocitos Plus y Lupita, el más sabroso, el más sabroso, más sabroso. ¡Gracias! 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 Queremos besos, muchos menos abrazos, son las lluvias de sobravizazo. Adelis y Yassi, Bonnie, Primo Vázquez, el más sabroso. El Miguel Omar, un saludo para mi amor, aquí es el que se robó mi corazón. Dile que lo hago con todo mi amor. Para ti mi chaparrito solidero, es tu chaparrita solidera, el amor. Miguel Martínez, Ojo Doña. ¡Sueve la Biblia! ¡Sueve la Biblia! ¡Sueve la Biblia! ¡Sueve la Biblia!